Crecen de repente las sospechas y las dudas acerca de la buena fe del movimiento Jackass y Venezuela y de Eric Prince debido a una serie de declaraciones que parecen hacer intuir, y digo parecen hacer intuir, una voluntad por parte de Eric Prince de que en Estados Unidos las elecciones la gane Donald Trump sobre Kamala Harris. Y esto, lamentablemente, creo que ha sido un traspié, una forma errónea de querer comunicar algún mensaje, ha iniciado a levantar las sospechas acerca de si la plataforma Jackass y Venezuela va a servir más para liberar al pueblo venezolano de la barbarie de Nicolás Maduro o va a servir para apoyar la carrera electoral de Donald Trump. O hasta incluso se quiere utilizar la causa venezolana para hacer campaña electoral en Estados Unidos a favor de Donald Trump. En fin, dudas legítimas que pero vamos a despejar, la tendrás bastante despejadas al final de este vídeo, donde te daré mi análisis, mi punto de vista, y creo que las cosas van a ser bastante diferentes y tienen otra lectura. Pero si en algún momento has tenido esa impresión de que de repente Jackass y Venezuela, Eric Prince, etc., estuviesen sirviendo como brazo político de Donald Trump para la campaña, bueno, te anticipo que posiblemente no sea así, pero que en todo caso, esa lectura hay que hacerla, hay que analizarla, porque creo que de aquí en adelante, si quieren seguir ganando apoyos, que es lo que ellos quieren para la intervención en Venezuela, deben desligar las dos cosas y no hacer creer, no cometer ese error de hacer creer que a lo mejor Venezuela se vaya a convertir en un argumento electoral para apoyar a Donald Trump. Sería un grave error, sería una mezcla de intereses que a la postre podría hacer perder bastante apoyos a Jackass y Venezuela y hacer surgir muchas dudas. Así que, en fin, si quieres saber un poquito más que entremos en profundidad, quédate conmigo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, Eric Prince dijo esto, vamos a escucharlo en este vídeo, cogido esto del post de Eduardo Menón y dice, Eric Prince dice que la dictadura de Venezuela tiene a cubanos iraníes cuidándolos, que al subir la recompensa a 100 millones por Maduro, es posible que sus aliados lo entreguen, que Trump no dejará a Maduro en el poder y que pronto Venezuela será libre. Es como hacer creer que si gana Trump, Venezuela encontrará la libertad mucho antes, ¿no? Porque, en el fondo, en fin, Joe Biden y la administración Biden tienen cierta connivencia con el régimen de Nicolás Maduro debido a haber levantado toda una serie de vetos y restricciones a la empresa Chevron por el tema del petróleo, etcétera, etcétera. Hombre, a ver, son cosas evidentes, es cierto. Pero una cosa es esta evidencia y otra cosa es aprovechar la plataforma de la calle Venezuela y la causa venezolana para instar una cierta simpatía al gobierno de Donald Trump o hacer creer a los venezolanos que, en fin, todo esto va a depender de si gana Trump o gana Kamala Harris, ¿no? Creo que sería un grave error porque en la eventualidad de que ganase Kamala Harris, imaginemos, ¿no? ¿Cómo se va a levantar la moral de los venezolanos? Si se les hace depender, por tanto, de una política externa, ¿no? Yo creo que si queremos empoderar a los venezolanos, y es una lectura puramente psicológica, lo que tenemos que hacer es, básicamente, hacerle creer en sus propios medios, ¿no? En sus propios recursos, ¿no? En que, realmente, pidiéndolo y haciendo que se disponga de ese dinero, Blackwater intervenga, ¿no? Intervenga independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos. Hacer depender una cosa de otra, hacer depender la realidad y las necesidades de un colectivo de decisiones y circunstancias políticas que atienden a cuestiones que ese colectivo no puede controlar, no suele ser una buena estrategia de marketing, ni suele ser una buena estrategia de comunicación, ¿eh? Bien, porque desempodera, genera preocupaciones, genera dudas, y creo que si quieren ser certeros en su política, en su comunicación, deben cuidar, tanto Eric Prince, como Iván Simonovis, como toda la plataforma de Acacia y Venezuela, deben de cuidar muy bien ese aspecto y no vincular las dos cosas. Sería un grave error hacer creer a los venezolanos que, dependiendo de quién gane las elecciones, eso va a determinar su futuro. Pero vamos a ver ahora qué es lo que dijo Eric Prince. He is definitely weakened right now, but, you know, like you said, the opposition has the receipts, but Maduro has the guns. And right after the fraudulent election happened, the Cubans flew in hundreds and hundreds of security advisors on commercial aircraft into Venezuela to bolster the security. They do provide the inner security flanx around Maduro and his regime. So until the regime feels some consequences, they're going to stay put. And I am sure they're not going to go anywhere until they see the results of the U.S. election. And we'll see what the appetite is for the next team to do the right thing. Fíjate, ¿no? Que dice que si Donald, lo llama Donald, gana las elecciones, ¿no? Que el nuevo equipo tome las decisiones correctas, ¿no? Es bastante arriesgada esta declaración. Stay tuned. There's some work afoot to raise some money for the opposition to get more organized because it has to transition from a political opposition to a physical opposition to an illegitimate government that is ruining Venezuela and taking it down a very dangerous path. Y dice, bueno, de estar, básicamente, de estar conectado, de ver qué es lo que pasa. No sé si sé lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Para la, bueno, que se gane ese dinero, ¿no? Que se logre recaudar esa cantidad para realizar una oponencia con la fuerza, dice, ¿no? Y aquí habla, básicamente, de esa circunstancia que se ha generado en Estados Unidos, acerca de la posibilidad de elevar la recompensa de 15 millones a 100 millones de dólares. Y dice que la administración Biden-Harris que tome las decisiones correctas, ¿no? En este empas, en este, en fin, en este tiempo, ¿no? De aquí a las elecciones, ¿no? Y otra vez, el stay tuned, stay tuned, es decir, está en alerta, ¿no? Estar conectados que el siguiente capítulo va a iniciar en Venezuela, va a iniciar pronto, ¿no? Like I said before, the Cubans have moved in additional forces, and now also the Iranians are providing assistance to the Maduro government to suppress and oppress their citizens in our hemisphere. The Monroe Doctrine is dead if this is allowed to occur. Again, leadership has consequences. The lack of leadership has consequences. And I'm sure the Venezuelan people are hoping that Donald J. Trump is elected on November 5. Dice que la falta de liderazgo tiene consecuencia y que espera que a partir del día 5 de noviembre, con Donald Trump, la cosa cambie, ¿no? Giren. Y luego, la persona que la entrevista, bueno, confirma esto, ¿no? Todo esto va a depender, casi relacionando las dos cosas, ¿no? La libertad de los venezolanos y las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Creo que es un grave error comunicar de esta manera. Aunque, en fin, este Eric Prince luego dice, repite, the next chapter is coming, ¿no? Algo así, es decir, que llega ya el siguiente capítulo, ¿no? No sé, haciendo casi creer que esto puede suceder incluso antes. Ojalá suceda antes. Ojalá, repito, las dos cosas no estén relacionadas y no se haga creer o cambien el discurso y separen las dos cosas, ¿no? No hagan vincular el destino, ¿no? De los venezolanos, de lo que suceda en Estados Unidos. Los venezolanos ya habrán decidido cuál es su destino. Si esa cuantía que ha puesto ya casi Venezuela se llega a cubrir y, en fin, Blackwater tendrá que responder, ¿no? Una vez que se ha llegado al dinero necesario, ¿para qué sirve esperarnos a más cosas? Esperarnos a que cambie la presidencia de Estados Unidos. Es decir, si pasado mañana se llega a los 10 millones de dólares, ¿Blackwater va a estar esperando a que entre Donald Trump o va a actuar? Esa es la pregunta que ha faltado a esta entrevista y creo que debería ser más claro, Eric Prince, dejar claro de qué va a depender la intervención eventual de Blackwater y hasta qué punto este elemento indirecto de las elecciones en Estados Unidos pueda ser un freno. Porque los venezolanos yo creo que confían en que se pueda llegar a la cuota y que, en fin, casi podríamos decir esto, ¿no? Que en la eventualidad de no llegar a la cuota, ojalá, ¿no? Se tenga la administración de Trump que haga algo para cubrir lo que falta, ¿no? Utilizando esos fondos congelados de los altos cargos del régimen de Maduro que están en otros países, que están en Estados Unidos, ¿no? Recientemente han congelado una serie de cuentas bancarias, ¿no? Esto es como yo veo esta circunstancia. Ahora, en fin, espero que Eric Prince aclare muy pronto cuál es la relación entre su intervención y la victoria de Trump y, sobre todo, aclare de llegarse a cubrir esa cuota que ha establecido ya casi Venezuela, si ese va a ser el único criterio que active su intervención o si acaso su intervención va a depender de otro factor más y si este factor es quién gane las elecciones de Estados Unidos. Porque esto cambiaría bastante la cosa. Creo que mucha gente podría sentirse defraudada respecto a ello y creo que debería aclararlo cuanto antes si quieren seguir ganando favores, ganando personas que quieran apoyar este movimiento, ¿no? Así como los veo yo, pero, en fin, a lo mejor tú tienes otra lectura de todo esto. Te espero en los comentarios. Compártemela. Me gustaría verlo. A lo mejor yo lo estoy entendiendo, lo estoy interpretando de una manera equivocada. Así que quizás tu comentario me pueda arrojar algo de luz o me pueda dar una visión de contraste interesante. Por eso lo espero. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.